Virgen de la Coromoto, la Coromoto, virgen de la gente buena, hay que ser de los milagros, de los milagros donde se naban las penas. Virgen de la Coromoto, la Coromoto, virgen de la gente buena, hay que ser de los milagros, de los milagros donde se naban las penas. Cuando subo a la montaña, a la montaña yo le pido a mi reina, hay que ser de los milagros, de los milagros donde se naban las penas. Hay que ser de los milagros, de los milagros donde se naban las penas. Hay que ser de los milagros, de los milagros donde se naban las penas. En este día tan hermoso, ay tan hermoso yo agradezco aquí de pie, este milagro que me enteró, ay que me enteró yo lo sé llevar aquí muy bien. Virgen de la Coromoto, la Coromoto, Virgen de la gente buena, que serán de los milagros, de los milagros donde se lavan las penas. Ay con fuerza, ay me despido, ay me despido, con amor yo te dedico, ay lara, ay lara, a ti reina María Leónza, ay María Leónza bendición para tus hijos. Virgen de la Coromoto, la Coromoto, Virgen de la gente buena, que serán de los milagros, de los milagros donde se lavan las penas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.